Hola amigos, voy a compartir con ustedes cómo hacer estrellitas de nieve que van a ser hechas de papel picado. Lo que necesitamos son, va a ser una pieza de papel en forma de cuadrado y unas tijeras y la forma que vamos a sacar nuestra estrellita de nieve va a ser la siguiente. Vamos a doblar nuestro papel por la mitad, nuestro cuadrado va a quedar, primero va a quedar como un rectángulo, después vamos a doblar otra vez por mitad y va a quedar como un cuadrado. El siguiente paso es coger de una esquina y doblar hacia la otra para que va a quedar como un triángulo, con la figura de triángulo. Después vamos a coger de nuevo esta esquinita, estas esquinitas y doblar de nuevo por mitad hacia la orillita del triángulo. Después que cuando ya tenemos esta figura, vamos a, con ayuda de nuestra tijera, vamos a cortar figuras, y vamos a sacar figuritas del papel, aquí yo saqué como un semicírculo y puedo hacer también acá del otro lado un semicírculo. Puedo hacer, hacer como un triángulo, sacar un triángulo, sacar un triángulo de un lado y del otro lado también, sacar un triángulo. Después, puedo hacer aberturas así. Después, puedo hacer aberturas así. O así, sacar como rectángulos. Por ahora, con esto creo es suficiente. Y ahora voy a abrir para ver qué, qué me va a salir de mi estrellita. Abro, abro, abro y miren amigos, ahora ya tengo una estrellita como la de papel que es parecida a las estrellitas de nieve. Después, la voy a colgar, le voy a poner un hilo o un cordón, lo que encuentre en casa. Y con tape, la voy, con tape la voy a pegar en el techo. Y va a quedar, van a quedar así y yo podré ver mi proyecto de arte cuando guste. Espero se diviertan haciendo sus estrellitas y no olviden mandar fotos o videos de lo que hagan. Gracias.